Música Antes de llegar la ola del internet era demasiado complejo, no solo el desplazamiento, porque estamos a dos kilómetros de la zona urbana del municipio, donde uno iba y encontraba la biblioteca municipal de apoyo con el internet, un café de internet, que generaba un costo económico, el desplazamiento, el transporte y fuera de eso se había que pagar en el debido café si era privado. En la vereda de San Nicolás, cerca a la Ceja, Antioquia, Ulises Morales y su familia comparten un mundo de oportunidades gracias al internet y lo mejor de todo, a un muy bajo costo. Esto gracias al subsidio que reciben los estratos 1 y 2 dentro del plan Vive Digital, permitiendo así que todos los colombianos tengan las mismas oportunidades de desarrollo y progreso. El internet es una herramienta demasiado importante que ha servido y en este caso nos ha servido muchísimo para los temas académicos, para temas que tienen que ver con dudas de la familia, alguna consulta. ¿Están tomando un refresco de naranja? Ah, el refresco de naranja. Algunos temas que tienen que ver con plantas que ayudan, plantas medicinales, lo que llamamos paico, la ruda de castilla, entonces trae algunos beneficios y que también se pueden consultar a través del internet. La masificación de internet en los hogares colombianos ya es del 50% y permite a estas familias sacarle el mayor provecho desde la comodidad de su casa, estudiando, creando sus propias microempresas o aplicaciones, comunicándose con familiares y amigos en lugares lejanos o simplemente como entretenimiento. El subsidio que se viene aplicando es un subsidio demasiado importante. Una platica que se ahorra uno como familia y que puede invertirla en otro tema o en otra necesidad que surge en el hogar. Es un apoyo importante que viene dando a través del Ministerio de las TIC. Ojalá pues se siga surgiendo por mucho tiempo más. Casos como el de Ulises nos muestran la importancia que adquiere internet en la vida de los colombianos. Como el que tiene internet en su casa, más del 50% de las familias del país ya tienen una conexión a la red. Todo esto nos muestra que el país está viviendo realmente una revolución digital. Para que ustedes conozcan cómo se ha hecho realidad esta masificación de internet, hoy queremos mostrarles el trabajo que durante los últimos cuatro años ha realizado el gobierno nacional para que usted y todos los colombianos puedan conectarse a internet desde su casa, oficina, desde su celular o cualquier dispositivo. Con esta introducción les damos la bienvenida a Vive Digital TV. Conéctese a nuestras redes sociales en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter y ministerio TIC Colombia en Facebook. Vive Digital TV En Facebook y Twitter. Por eso queremos preguntarles, ¿cree que el acceso a internet y a la información genera progreso? Para conectarnos a internet requerimos el acceso a la red, bien sea por cable, por wifi o usando los datos del operador celular. Estas u otras tecnologías de comunicaciones hacen parte de la infraestructura que requiere cualquier país del mundo para tener acceso a internet. En la siguiente nota les explicamos que es la infraestructura de comunicaciones que permite construir esa super autopista de la información que hoy conocemos como internet. Internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en la historia de la humanidad. Actualmente en el mundo hay cerca de 3 mil millones de usuarios a esta red que está transformando la manera en que nos educamos, trabajamos e incluso como nos entretenemos. Pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo llega internet a su casa, a su oficina o a su celular? A la casa por cable, a la oficina por cable y a mi celular por el operador. En el centro me llega por wifi y en la casa me llega por la red del operador. Por wifi, solo con el modem del internet. A mi casa llega a través de red de fibra óptica. Así es, existen diversas tecnologías para llevar internet hasta su computador o dispositivo. Una de ellas es la fibra óptica, que es un cable que transmite un haz de luz por donde circulan los datos que enviamos. También están las tecnologías inalámbricas como el satélite y las microondas, que permiten la transmisión de datos a través del espectro radioeléctrico. Estas y otras tecnologías se conocen como la infraestructura de comunicaciones, la cual permite que hoy en Colombia tengamos 9.3 millones de conexiones a internet. Esa infraestructura es la clave para el acceso a internet en todos los rincones del país. Por eso el gobierno nacional en los últimos cuatro años ha enfocado sus esfuerzos en desplegar fibra óptica, redes de cuarta generación e incluso sistemas satelitales a todos los municipios del país, hasta en las zonas rurales para que los colombianos puedan conectarse a internet de banda ancha. Hemos superado todos los retos que nuestra geografía nacional nos impone y vivimos un momento sin precedentes en materia de infraestructura. Esto nos convierte en el país líder en TIC en Latinoamérica. Mientras tanto les cuento que desplegar esta infraestructura en el país ha sido todo un desafío. Para hablar de este tema nos conectamos con el ministro TIC, Diego Molano Vega, quien se ha encargado de liderar esta revolución tecnológica en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hola Sandra, es un placer estar aquí en Vídeo Digital Televisión. Ministro, como decía anteriormente, uno de los grandes desafíos fue extender la red de fibra óptica a lo largo y ancho de nuestro país. Cuéntenos por qué fue tan complejo desplegar esa autopista de la información aquí en Colombia. Bueno, lo que queríamos era llegar a la mayoría de municipios con fibra óptica, con esta tecnología la única capaz de transportar el internet de hoy en día, el internet para la telemedicina, la teleeducación, para toda la cantidad de cosas que estamos haciendo en la red, los videojuegos, los videos, la televisión por internet y todo eso. La fibra óptica solo estaba en 200 municipios, yo llegamos a 1.078 municipios, construimos más de 19.000 kilómetros de fibra, eso es como ir desde Bogotá, llegar a la costa atlántica, atravesar todo el océano Atlántico, llegar a Lisboa, atravesar Portugal, atravesar toda España, atravesar Francia y llegar a Alemania y devolvernos. Así de larga es la fibra que se instaló. Bueno, ministro, ya tenemos redes de fibra óptica en 1.078 municipios de Colombia, pero quedan algunas regiones donde no se puede llegar con esta tecnología. ¿Qué se tiene previsto para aumentar el acceso a internet a esos lugares tan apartados? A pesar de que avanzamos muchísimo con la fibra óptica, hoy todavía municipios como Puerto Nariño, como Leticia, como Inírida, como Vigia del Fuerte, como Nuquí en el Chocó, no tienen internet de banda ancha, por eso ya licitamos y estamos construyendo una red de microondas de altísima velocidad. Es una red de microondas que es el proyecto de telecomunicaciones más ambicioso de todo el continente, el proyecto de ingeniería más complejo que hay. Es como conectar a Miami con San Francisco, pero no a través de las autopistas de Estados Unidos, sino a través de la selva. Ministro, vemos que internet definitivamente está masificándose en Colombia. ¿Para qué ha servido esa masificación? Estamos viendo cómo al llegar con la fibra óptica a estos municipios, se pueden empezar a conectar las escuelas para mejorar la calidad de la educación. Se podemos conectar a los centros de salud, a los hospitales, a las instituciones públicas, a las alcaldías, a los consejos municipales y a todo el mundo, los pequeños negocios, cada casa. Y esa conectividad está transformando la realidad económica de este país. ¿Por qué? Porque en el posconflicto necesitamos a un país totalmente conectados para que todos, todos tengamos la misma oportunidad de tener acceso a la última tecnología. Por último, ¿qué planes se tienen para los próximos cuatro años para continuar con esta revolución digital? Bueno, ya que hemos conectado al país y sobre todo los estratos bajos y las zonas apartadas del país, pues tenemos que desarrollar aplicaciones. Que Colombia sea el líder en el desarrollo de aplicaciones con impacto social, en aplicaciones para la salud, para que más gente tenga acceso a la salud, en aplicaciones para la educación, para que nuestros niños, sobre todo los niños pobres, tengan acceso a educación de mejor calidad gracias a las TIC. También, muy importante, que nuestros campesinos tengan aplicaciones en nuestro programa de TIC para el agro, que hacemos con el Ministerio de Agricultura. Que además el Estado se transforme y haga más aplicaciones para el ciudadano. Que la justicia finalmente cuente con el expediente judicial electrónico y hagamos de una justicia un sistema más eficiente. En fin, lo que tenemos que hacer es que Colombia sea el líder en desarrollo de aplicaciones con impacto social. Bueno, ministro, mil gracias por aclararnos estos temas que son tan fundamentales en la vida de todos los colombianos. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes de Vividigital TV. Y bueno, ya tenemos comentarios en nuestras redes sociales. ¿Cree que el acceso a Internet y a la información genera progreso? Arroba Ivandeca 1977 nos dice Numeral Vividigital TV porque es la forma más rápida de aprender de diferentes culturas, su comportamiento y costumbres. Entre tanto, veamos en Santander cómo se desplegó la fibra óptica superando la difícil geografía de esta región. Imagínense atravesar un cable por el Cañón del Chicamocha para poder llevar Internet a Aratoca, Cepitá y Santa Bárbara. Pues esto es lo que veremos a continuación. Estamos haciendo historia. Desplegamos más de 19 mil kilómetros de fibra óptica. Atravesamos cordilleras, valles, páramos, mares, llanuras y los lugares más complejos de la geografía nacional como el impresionante Cañón del Chicamocha, el segundo más grande del mundo, donde el Ministerio TIC y Azteca Comunicaciones lograron el vano de fibra óptica más largo que se ha atendido en Latinoamérica. Así brindamos la mejor solución para interconectar los municipios de Santa Bárbara, Cepitá y Aratoca que hoy disfrutan de las ventajas de Internet de banda ancha. Aratoca, antes de convertirse en Aratoca Digital, era un pueblo carente de comunicación. Al llegar a la fibra óptica, la apertura en lo que tiene que ver con materia de educación, la parte administrativa, el desarrollo ha mejorado en un 100%. Ya dejamos el libro, el libro de cuentas y ahora lo manejamos en el computador. Niñas desde los 7 años hasta personas de 70 y más, a todos nos tocó la fibra. Hoy Aratoca es digital. El parque con Wi-Fi es un espacio con mayores oportunidades de encuentro y de hecho vemos que los jóvenes acceden a este espacio porque tienen la posibilidad ya de tener acceso a la información por medio de la fibra óptica y del sistema de Wi-Fi. A través de este medio, invitamos a todos los colombianos para que vengan porque Aratoca vive digital. Esta semana se lograron importantes avances en Colombia en materia de tecnología. Veamos algunos hechos que son noticia. Promover la competencia en el mercado móvil, favorecer al usuario con más cobertura y mejores tarifas, mejorar la calidad del servicio y promover el desarrollo de Internet para todos es el propósito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro al publicar el proyecto de resolución de la subasta que contiene los requisitos, condiciones y el procedimiento para otorgar nuevas bandas de espectro radioeléctrico que permitirán continuar con el despliegue del Internet de banda ancha en el país. El pasado 22 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Inclusión Financiera, una trascendental norma que permite a por lo menos 20 millones de colombianos de escasos recursos acceder a productos financieros a bajo costo. Esta ley transforma de manera importante el sector financiero del país, ya que permite la creación de entidades financieras que ofrecerán a todos los colombianos giros y transferencias a bajo costo mediante el uso de las nuevas tecnologías con cobertura hasta en las regiones más remotas. ¡Dónde está este libro de la institución educativa en la calle! Hoy fue día de fiesta en Florencia, Caquetá. La visita del ministro Diego Molano Vega para la inauguración de Florencia Vive Digital fue todo un acontecimiento. Allí se inauguraron dos puntos Vive Digital y se entregaron 3.660 terminales entre computadores y tabletas. ¿Se comprometen a utilizar estos computadores y estas tabletas también a enseñarles a sus papás a usar internet? Debido a la geografía diversa de nuestro país, regiones como la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico históricamente han tenido dificultades para conectarse a internet de banda ancha. Para llegar a estas zonas apartadas se requieren tecnologías inalámbricas. Así se hará en Cumaral Meta, uno de los 47 lugares del país que serán beneficiados por una red de alta velocidad. Cumaral en el departamento del Meta será uno de los 27 municipios que contará próximamente con banda ancha de alta velocidad, al igual que 20 corregimientos más. Esto gracias al proyecto de red de alta velocidad que consiste en el despliegue de redes satelitales o terrestres que cubrirán a aquellas zonas del país que por su situación geográfica no pudieron ser conectados a través de fibra óptica. La gran noticia es que el Ministerio TIC ya contrató una red, no solamente para Cumaral, sino para 46 municipios adicionales que gozarán de toda la oferta institucional del Ministerio. Es decir, que municipios ubicados en la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó van a gozar también de toda nuestra oferta institucional. Este despliegue de alta tecnología nunca antes visto en Colombia llegará acompañado de toda la infraestructura necesaria para que sea aprovechado al máximo por los habitantes de estas zonas apartadas. Puntos Vive Digital, kioscos Vive Digital, conectividad a internet a los hogares y zonas Wi-Fi van a ser una realidad en estas regiones. En los próximos días, en este terreno se levantará una torre de 60 metros que llevará internet de alta velocidad a todo Cumaral. Hoy vamos a utilizar buscador Google, YouTube y coloquen Primera Ley de Mendel. Las expectativas son grandes, nos están dando tecnologías, ya que nos va a permitir estar tiempo real y sobre todo actualizado a las demás instituciones de ciudades capitales. Con esto lograremos que a diciembre de 2016 el 100% de las cabeceras municipales gozarán de conectividad de alta velocidad. Con esta red de alta velocidad se logrará que el 100% del territorio nacional cuente con un excelente servicio de internet de banda ancha, ubicando a Colombia en un puesto de privilegio en materia TIC. Seguimos viendo lo que opinan nuestros seguidores de Facebook. Sandra Medina dice que internet genera progreso porque nos permite poder impulsar nuestros productos, adquirir materias primas de cualquier ciudad o país y además nos conecta con todo el mundo. Como dice nuestra seguidora de Facebook, internet nos conecta con el mundo. Veamos cómo nueve cables que llegan al océano Atlántico y Pacífico de nuestro país hacen realidad esta conexión internacional. El privilegio de Colombia al tener dos mares no es solo por el atractivo turístico o la navegabilidad. Es también el de poder comunicarnos con el mundo a través de los cables submarinos de fibra óptica, que sirven para llevar desde una llamada de teléfono fijo hasta un paquete complejo de datos por internet. Esto además permite que si las comunicaciones a través de otros mecanismos fallan, se tiene el respaldo de este sistema. En los últimos cuatro años, nuestro país pasó de cinco a nueve cables submarinos, llegando por la costa atlántica a Barranquilla, Cartagena, Tolú y Riohacha, y por primera vez llegará al Pacífico, entrando por Buenaventura, que permitirá además de la conexión con Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, un enlace directo con Asia, esto a partir de marzo del próximo año. Considerando el crecimiento en el uso de internet y las telecomunicaciones, el gobierno nacional ha venido incentivando a la industria y al sector privado para que inviertan en infraestructura de conectividad, particularmente en esta tecnología, convirtiendo a Colombia en el único país de Suramérica con conectividad internacional directa. Así como internet está llegando a todos los rincones de Colombia, la televisión digital debe cubrir todo el país. Para ello está en marcha un proyecto llamado DTH Social, para que usted pueda ver la mejor televisión pública sin importar en qué parte del país se encuentra. Veamos cómo. La televisión a Colombia llegó hace 60 años, sin embargo, hoy el 8% de nuestra población no la puede ver y esto se debe a que nuestro país es muy complejo en términos de infraestructura para la transmisión de las señales de televisión y radio. Estamos lanzándole al país el proyecto de televisión satelital al hogar, esto es un esquema de televisión gratuita para cubrir todos los rincones de Colombia a donde hoy no llegamos, sean las áreas rurales o sea en las áreas urbanas que por temas de geografía hoy no estábamos cubriendo ni con la televisión análoga ni con la televisión digital. Por eso, para solucionar este problema y aumentar la cobertura de la televisión es necesario implementar un sistema conocido como DTH, que significa Direct to Home, por sus siglas en inglés. Uno no se pierde ningún detalle. Y gracias a este proyecto, ese 8% de colombianos que estaban por fuera de la señal del aire ya van a poder recibir la televisión, lo más importante, en calidad HD. De esta manera, la televisión digital llegará a todos los rincones del país, beneficiando a un total de 306 municipios que hoy no cuentan con cobertura de televisión abierta y empezará a hacerse realidad a partir del próximo año y durante un periodo de 10 más. Lo más importante es que tenemos una capacidad autorizada de hasta 16 canales en HD que complementa la televisión nacional, la televisión regional y podemos tener acceso a contenidos especializados para canales, por ejemplo, de educación, de salud, de gobierno en línea. Es decir, que vamos a ampliar también la oferta de canales y muy importante, por ahí también se van a transmitir las emisoras de la radio pública colombiana. Para desplegar la televisión social, el gobierno nacional aprobó recursos por 70 mil 410 millones de pesos que serán administrados por Señal Colombia. Dicha inversión permitirá cubrir el 100% de la población nacional. ...más reconocidos en Latinoamérica y frente a los colombianos. ¿Sabía usted que Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en implementar la tecnología 4G? Lo mejor de esta buena noticia es que esta tecnología de cuarta generación, también llamada 4G, nos permite acceder a contenidos de Internet desde dispositivos móviles y a unas velocidades que antes ni siquiera imaginábamos. Sobre este tema, los mejores usuarios del 4G aquí en Bogotá son los taxistas, quienes se han apropiado de las TIC para prestar su servicio por las calles de la ciudad. ... ... ... Mi nombre es Andrew Aparicio, soy un empresario digital del transporte público en Bogotá. ... ... Logré enfocar mi negocio en un negocio digital brindando un servicio que no se estaba prestando en la ciudad. Gracias al 4G empecé a interactuar a generar que mis usuarios en el tiempo en que iban dentro de mi vehículo pudiesen hacer muchas más cosas como trabajar, teletrabajar, contestar correos electrónicos. Mis pasajeros se encuentran en este taxi, Wi-Fi, un dispositivo móvil para que puedan navegar, ya sea una tableta o un portátil. Para estar atento de todo lo que sucede en el tráfico de Bogotá, uso la aplicación Wave. Esta me informa todo acerca del tráfico por la zona donde me estoy desplazando. poder interactuar y usar todas las redes sociales como un mecanismo para generar ingresos, he logrado hacer clientes y amigos de otros países. Mis pasajeros saben desde el momento en que solicitan el taxi que van a ir de una forma segura desde el punto donde los recojo hasta el punto donde los dejo. Mientras voy rodando por toda la ciudad en Bogotá, estoy aprovechando y a la vez estoy haciendo cursos online de programación y de redes sociales. Si todos los taxistas utilizáramos las tecnologías como el 4G, lograríamos ser un gran apoyo para la ciudad ya que seríamos reporteros y estaríamos apoyando en temas como movilidad, seguridad y haríamos que la ciudad parezca más agradable y segura para toda la ciudad. En las zonas rurales del país era muy difícil encontrar un café internet para hacer tareas, estudiar o acceder a la información. Debido a esa escasa conectividad el Ministerio TIC está instalando 7,621 kioscos Vive Digital, centros de acceso a internet donde hay computadores, impresora e inclusive telefonía para que los habitantes del campo también estén conectados. Allí la conectividad se logra por satélite. Veamos cómo en Chocontá la hermana Miladis promueve el uso de internet que tiene en su vereda. Hemos sido dichosos o bendecidos porque ahorita contamos con un medio de comunicación muy alternativo que cada uno de ustedes puede acceder ciertamente el internet. El satélite manda toda la información a nuestra antena y por medio de conexiones llega la información a nuestro equipo o nuestro computador. Los niños ya saben qué es una red satelital y cómo obtener información a través de nuestro servidor. Ella es la hermana Miladis de nacionalidad venezolana, sierva del sagrado corazón de Jesús que llegó al hogar Monserrate en Chocontá, Cundinamarca a orillas de la represa del CISGA como guía espiritual y hoy es líder del Kiosco Vive Digital. El Kiosco Vive Digital ha sido una herramienta positiva no sólo para la comunidad religiosa sino para toda la institución. Me gusta estar aquí en el kiosco porque tiene tecnología y me sirve para hacer mis tareas, mis trabajos y para investigar cosas que todavía no sé. Ha permitido que los niños puedan conocer culturas, les ayuda a su crecimiento no sólo personal sino educativo. A mí me gusta venir al Kiosco Vive Digital para aprender más de la historia de Colombia. Contento y feliz porque es algo innovador para ellos, algo nuevo y que aprecian mucho porque les ayuda a conocer algo más cada día y pues les ayuda a crecer como personas. Al Kiosco Vive Digital del lugar Monserrate en Chocontá la educación llega del cielo. Hemos visto las diferentes tecnologías que nos permiten conectarnos a Internet, la red que nos genera nuevas oportunidades. Gracias por acompañarnos. Recuerden que en YouTube en nuestro canal Ministerio TIC Colombia puede ver más videos de personas que han cambiado sus vidas gracias a las TIC. También pueden continuar opinando en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. Chao, nos vemos en la red. VIVES DIGITAL TECNOLOGÍA PARA CADA COLOMBIANO TEST TACántate TAC 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 de la